No quiero hacer algo más, no quiero quedarme en esta inactividad. Entendí, no debo ser indiferente, ni tampoco indolente, ¿no? Para tomar conciencia en la juventud, en los padres también, que muchas veces confían en otras personas y están negociando a sus hijos. Realmente esto va más allá. El trabajo contra la trata, que es un delito, que lo tenemos que ver como un delito, no como un problema, si bien ataña a los padres, ataña a toda la población. Porque hablamos, siempre cuando tocamos el tema del sexo, sí, a veces nos podemos reír, pero este sexo está tocado frente a una problemática de niños, niñas y adolescentes que son vendidos, sacados, arrancados de sus hogares y que obviamente eso lleva a un dolor en su corazón, ¿no? Entonces, va más allá. Por eso es que el enfoque que le hemos dado, no solamente es como problema, sino lo que piensan estas niñas. Es la filosofía de la niña frente a un dolor, frente a algo que no le corresponde vivir. Es un tema interesante sobre la trata de niñas y adolescentes, las que son explotadas sexualmente, y nosotros acá, junto con Fundación Telefónica y la asociación Voces en el Silencio, tratamos de difundir, informar a la población esta problemática. ¿Y qué papel estás cumpliendo aquí en esta producción? Hago de una, justo hago de la protagonista del medio metraje, es una de las chicas que son engañadas, que a sus padres la han engañado con mentiras, que les van a dar educación y todo, la llevan a la ciudad, pero no es explotada sexualmente, ha sido vendida por mi padre y toda la trama. Es una red que se ve acá, que sucede también, que se enredan tanto los policías, es toda una mafia, y queremos difundir a través de este cortometraje, a través de las redes sociales, es un llamado a atención a toda la población de Perú, que se informe sobre este tema tan importante, y que no debemos ser nosotros la voz de esas personas indefensas. Entrevistar a Teddy Guzmán, qué gusto, Teddy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida a conocerte en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Estamos con esta producción interesante. Somos Canal 9. Oh, de Canal 9, ¿cómo están? Nada, estamos aquí precisamente para difundir un tema un poco difícil, que es la trata de personas. Definitivamente nosotros estamos localizadas en la trata de niñas y niños, que como dije hace un rato, es el negocio del siglo XXI. ¿Qué papel estás desempeñando en esta obra? Soy una de las personas que compra niños, para llevarlos luego al centro de la mafia. ¿El papel de Liliana? Sí, 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 sí. Pero luego de terminado el medio metraje, la villana queda a un lado y está la Teddy Guzmán madre, que no le gustaría que ninguno de sus hijos o sus nietos fueran explotados sexualmente por esta mafia infame. ¿Un mensaje a la población iqueña, a la población peruana? Bueno, sensibilícense, infórmense acerca de la trata de personas, específicamente los niños, que son nuestros niños. Defiéndanlos. Bueno, interesante la campaña que viene realizando a nivel nacional Fundación Telefónica, eventos que sin duda no solamente se realizan en ICA, sino en todo el país, con la única finalidad de que la sociedad tome conciencia de que quizás en algún momento en tu entorno, en tu familia, está ocurriendo esto. La gente mafiosa, como dicen los actrices, existe. Y es toda una cadena donde involucran, señores, a las propias autoridades. Sobre todo la trata de personas, de niños y niñas. Hay que tener mucho cuidado. El papel que adoptan estos actores, sin duda, es plasmado de la realidad. ¿Cuántas veces, señores, se traen criaturas, niñas, niños, de la selva, de la sierra, con tanta ilusión se los traen hacia la costa, hacia la capital de la República? Dicen que le van a dar todo, le van a dar trabajo, no, le van a dar educación, le van a dar vestimenta, le van a dar alimento, le van a dar cobija. Y al final de cuentas, ¿qué hacen? Explotan a las criaturas y luego las criaturas, por huir de ese lugar, terminan también en peores manos. ¿No? Niñas que terminan, señores, prostituyéndose. Hay gente que vive de esta actividad ilícita. Y eso es lo que busca, señores, este cortometraje, dar a conocer a la sociedad que las cosas, señores, tienen que cambiar, tienen que cambiar. Hay que estar muy, muy atentos, sobre todo, cuando las actrices nos dicen estos mensajes como nuestros niños, ¿no? Hay que cuidarlos. A nuestras criaturas hay que cuidarlos. En fin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?